La verdad no creo que sea los 15 días, a lo mejor no pasó la semana pasada, hoy le toca, hoy van para allá. El problema que estamos teniendo es que la recolección de basura se ha vuelto irregular. Si antes pasaban muy temprano, lo que falta es que hemos tenido como 4 o 5 recolectores descompuestos por fallas mecánicas. Entonces, hasta la semana pasada tuvimos una junta con el alcalde porque ya sabe de este problema. Entonces, él nos ha empezado a ayudar. De hecho, creo que para hoy vamos a recibir lo que viene siendo dos clutch. Viene siendo un juego de empaques de uno de los motores. Aceite, que es lo que ha estado fallando. Entonces, para esta semana yo creo que se va a empezar a regularizar porque sí hemos recibido el apoyo. Entonces, esperemos que ya para estos días de la siguiente semana ya se empiece a hacer regular el servicio.